Se va a venir chicos, se va a venir, estamos aquí un día más en esta hermosa serie chicos Hola preves, ¿cómo andamos? Claro, mi saludo no puede faltar crack, ¿vale? Mi saludo es Dios, ¿vale? Vamos a comprar esto, ¿vale? De hecho lo dejamos prácticamente exactamente donde lo dejamos Sí vi los comentarios que me dejaron y básicamente me pidieron que trajera estimulantes, ¿no? Pero me la suda chicos, ¿vale? Qué flojera hacer estimulantes, ¿vale? Así que vamos a ir con esto, vamos a despedirnos ya de las gentes, posiblemente ya no vuelva Estamos en el día 92 todavía, ¿eh? Así que vamos bien, obviamente vamos a hacer pues la de la semana, ¿vale? Que es la gratis, ¿no? Tampoco no quiero pagar ámbar para hacerme las demás, ¿vale? Un día más chicos, ¿vale? Yo creo que me voy a poner obviamente el escudo A ver, estoy muy tieso chicos, ¿vale? Estoy muy nervioso, ¿vale? Vale, bien, necesito protegerme y usar mucho la espada, ¿vale? Mucho, mucho la espada porque si no vamos a tener un problema Vale, ahí está para la llave, ¿correcto? Entonces tenemos que irnos para arriba Pero primero quiero agarrar un cofre que está por aquí, amigo Lo malo de las Dungeon es que está un poquito de burujada, ¿sabes? Para alguien inexperto Eh, chicos, soy muy novato en esto, ¿eh? Muy novato, ¿eh? O sea, yo creo que me he pasado dos o tres Dungeon a lo mucho, ¿eh? En Armovid, a lo mucho, ¿eh? O sea, que tampoco no esperes la gran cosa, bebé, o sea Hago lo que puedo, ¿vale? Hago lo que puedo con lo que tengo y ya está, ¿vale? Estos cofres regularmente dan basura, ¿no? Bueno, dos medicinas, está bien, ¿no? De eso a nada, amigo, pues yo creo que está bien Vale, la primera trampa, ¿vale? Esta trampa sí la he hecho y creo que es una de las más sencillas de todas Así que está bien, ¿sabes? El único malo es la teraraña, pero bueno, no pasa nada, amigo Aquí vamos lentos, aquí solamente paciencia, bebé, ¿vale? Paciencia, ¿vale? Pasamos tranquilitos, ¿vale? Sin problemas Perfecto, otra vez, rapidito, a veces me pongo nervioso, a veces me pongo muy nervioso, chicos, ¿eh? Vale, perfecto, se viene Dungeon, ¿eh? Estoy emocionado, chicos, la verdad, estoy, estoy, estoy feliz, ¿sabes? He nacido para esto, ¿vale? He nacido para esto Oye, el caracol, amigo, que el caracol da cemento, ustedes dicen, ¿no? Y aparte hay un bujo, ¿no? De eso, ¿no? Vale, quítate, quítate Pero bueno, ese humo da, 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 es veneno, ¿verdad? Y yo, no, es que no te la, es que no te la crees ni yo, ¿eh? Antes pensaba que estas bolas anaranjadas, chicos, las podía agarrar, ¿sabes? Pero no Vale, aquí no es sala todavía Pero no me interesan los oviraptors, ¿no? No, 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 ¿para qué los quiero, no? Vale, la llave está por abajo que vamos a enfrentarnos a la primera sala Que es la de los castores, si no mal recuerdo Porque obviamente vi el mapa antes de entrar, ¿sabes? Tampoco no soy un tonto para, ¿sabes? O sea, tampoco, bueno Bueno, preparado, ¿no? Vale, perfecto Aquí no es por aquí Vale, hay más veneno Aquí está otro cofre Y ahí está otro, ¿eh? ¿Será bueno agarrar todos los cofres, chicos? Yo creo que no, ¿no? O sí A ver, yo voy a agarrar los que pueda, ¿sabes? Y los que yo vea relativamente cercas Y, pues, no tan peligrosos, ¿no? Porque si no, pues, imagínate Amigo, tampoco no quiero que dure este episodio una hora, ¿sabes? Aunque, bueno, tengo límite, ¿no? Aunque, bueno, por cada cofre me dan un minuto de tiempo Así que no está mal, ¿sabes? O sea, no está mal agarrar cofres, ¿sabes? Pero, pues, tampoco no es prioridad, ¿no? Vale, chicos Ya hay que ponernos serios Vale, voy a agarrar el fusil Pero, lo malo con el fusil me quita el escudo, amigo El escudo no me lo puedo poner acá, ¿verdad? No No voy a poder, no Vale, no, no, no puedo La única será poner mi espada aquí Yo creo que es más importante Tenerla más cerca de mis hermosos dedos Y, pues, ya está, chicos Obviamente, cuando cambie a espada Se me va a poner el escudo Perfecto Con eso Vale Perfectísimo, chicos Vamos a matar un mendigo castor De mierda ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Ah, cabrón! Es enorme ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Cuidado, cuidado! Roll el escudo Perfecto Vamos aquí Tranquilo Tranquilo, tranquilo Venga, 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 venga Cuidado, eh Me está quitando mucha vida Bueno, bueno La espada está buena, eh La espada está buena, eh Ven, ven, ven Venga, venga, venga Cuidado, Roy Cuidado, eh Cuidado Que se me va a complicar esta cosa, eh No, no, no puede ser, eh No puede ser La mitad de la vida Necesito cuidarme de la vida Perfecto Perfecto Medicina, vale Tranquilo, Roy, vale Tranquilo No, no le queda mucho, vale Este castor de mierda, vale Oye, pero está muy fuerte Este crack, eh Está bastante poderoso Bueno, la espada, amigo Bueno, la espada que traigo ¿Y estas qué? ¿Y estas nutras qué, amigo? ¿Y estas nutras qué? ¿Estas nutras? Vale, perfecto, chicos Ya pasé a esta sala, eh Vale, perfecto Me curo Vean mi armadura, eh Cómo está, eh O sea, cómo está gastada mi armadura Es que soy nuevo, chicos, eh O sea, en este En PvP Yo soy malísimo, eh Pero bueno, la rescatamos, ¿vale? Perfecto Ahora vamos a buscar la llave Pero primero vamos a ver Es que, bueno Cómo me encanta pasar por el veneno a mí, ¿no? O sea, cómo me encanta, amigo Me fascina, ¿sabes? Vale, tenemos que buscar la llave Que está por acá, amigo Ah, pensé que era una trampa, amigo Bueno, perfecto Vale, aquí está un cofre Lo agarramos ¿Qué me da? Silla de carno Que, pues, no me interesa Pero, pues, bueno Regalado Regalado, chicos No hay que ver el diente, ¿no? Como dice mi papá Como dice mi padre, ¿no? O algo así era el dicho Pero bueno Vale, por aquí está la llave, amigo Es por aquí y por allá Oye, están bonitos los caracoles seríes, eh ¿Saben qué? Lo que vi Es que en el mapa lo vi Es que hay una sala de argentaves, amigo Quiero agarrar implantes de argentaves seríes, eh Porque todavía estamos en el día 92 Así que puedo hacer un episodio Eh... Pues, no sé, amigo También doy una argentaves serí, amigo Yo creo que sería chulo, ¿sabes? Un herbos ¿Valdrá la pena, chicos? Ah, no Pero es que este nivel, nada Es nivel bajo, chicos Vale, no vale mucho la pena, ¿no? Mejor uno a nivel alto, ¿sabes? Un poquito mejor Que el gerboa No es para atacar ni nada Solamente es de adorno Pero está bien, ¿sabes? Tener un gerboa de nivel alto Pues está bien, ¿sabes? Para que no me lo maten tan fácil, amigo Vale Perfecto, chicos Ahora tenemos que irnos de regreso Vale Ya que traemos la llave Para, eh... Pues, seguir avanzando En esta hermosa dungeon, ¿vale? En esta hermosa dungeon Vale, perfecto Aquí están más caracoles Este gerboa, bueno Nivel 120 No está tan mal Pero tampoco me interesa mucho, ¿vale? Vale Los obivarrappos No me interesan Perfectísimo Lo bueno Es que en esta semana No hay... Pelagornis ¿Cómo se llama? Pegomaster, chicos ¿No? Esas cosas que te roban Es que ya se siente como mi pueblo, amigo Que apenas sales y te roban todo, ¿sabes? Bueno, prácticamente es así, ¿no? Pero por lo pronto En esta dungeon no hay Así que está bien, amigo Traigo suerte, ¿no? Vale Esta trampa otra vez, ¿vale? Tranquilo No hay prisa, Roy, ¿vale? No hay prisa No tengo vida social Lo único que hago Todas las noches Es jugar esta mierda Por lo tanto Sin prisa Vale, perfecto Muy bien Perfectísimo Oye, por lo menos estoy jugando Armóvil, no Warzone, ¿sabes? Porque hay de mierdas a mierdas, ¿sabes? Vale, perfecto Vale Estas dos No las puedo mezclar aquí Ah, no, ¿verdad? O sea, hasta cuando me pase la dungeon, creo, ¿no? Vale, perfecto No pasa nada De todos modos tengo muchas Así que no pasa nada Esta cerveza dice Mmm Mmm ¿De qué? ¿De rico? ¿Qué pasa? Vale Perfecto Para usar la llave está aquí, ¿no? Perfectísimo Otra vez me como más veneno Perfectísimo Usamos la llave Agarramos obviamente este cofre Que de tiempo vamos Excelente El por 10 de peso, amigo Esto es clave Esto es muy clave, amigo No te la creo, ¿eh? No, chicos Esta trampa No, ¿eh? Voy a morir, chicos O sea Yo lo siento mucho Pero voy a morir, ¿eh? O sea Aquí esta trampa Nunca la he hecho ¿Podré guardar la partida, chicos? ¿Te imaginas? Que lo pueda hacer ¿Puedo guardar la partida? Estando aquí En la dungeon Nunca lo he hecho, ¿eh? A ver Vamos a hacerlo, ¿sabes? Vamos a aprovechar y hacerlo A ver Si se guardó la partida Pero Quiero hacer un respaldo ¿Se podrá? ¿Se podrá? Si se puede hacer esto, chicos Bueno, ya pasamos la dungeon, ¿eh? A ver Le ponemos guardar aquí Guardamos la partidita Perfecto Y entramos otra vez Aparezco en la dungeon O aparezco fuera Vamos a ver Que tan bien he hecho esta armovil Esto nunca lo había hecho, la verdad, ¿eh? A ver Vamos a esperar a que cargue Ah, aparezco en la dungeon Ah, bueno Ah, bueno Entonces lo puedo intentar muchas veces, ¿no? Ah, bueno Genial Así sí, chicos, ¿eh? Se viene trampa A ver Tengo que aprenderme el patrón, amigo A ver Entiendo que cuando el broque está más amarillo Es que apenas acaba de poner Perfecto Brincamos aquí Perfecto Ahora brincamos para allá Rápido No, vale Vale Es que Es que, chicos Es lo que hay O sea Pero, claro Ahora el problema es Que la partida que yo guardé La puedo restaurar Y puedo aparecer exactamente Donde lo dejé A ver Veamos, ¿eh? Si esto funciona, chicos Bueno Las dungeon van a ser muy sencillas ¿No? Poca trampa De cierta forma Pero bueno Para trampas está bien, ¿no? O sea Soy una trampa, amigo Que no puedes pasar Etcétera Pues está bien A ver Volvemos a aparecer A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si buggeé la matriz ¿Sabes? Y luego dicen que yo soy tonto, amigo Pero bueno Y luego dicen que yo soy tonto, chicos Pero, chicos Yo soy un genio, ¿vale? Yo soy Haz de cuenta que no pasó nada ¿Vale? Vamos a volver a intentar, chicos Como las mujeres que dicen No, yo nunca lo he hecho Yo soy virgen ¿No? Pues prácticamente Me siento así, chicos Yo nunca he hecho esta Esta trampa, ¿vale? Vamos a hacerlo En nuestro primer intento, chicos ¿Vale? Nada envió nada Nada escuchó nada ¿Vale? En nuestro primer intento A ver cómo nos va Con nuestro primer intento Bueno, una mierda, ¿vale? Esto se va a poner bueno, ¿eh? Voy a durar aquí 40 minutos Pasándome esta mierda, ¿eh? A ver Vale No pasa nada, chicos ¿Vale? Me abrió Jesucristo ¿Vale? Y me dijo que tiene otra oportunidad Así que no pasa nada, ¿vale? Y si es Dios, chicos Pues bueno Dios manda, ¿no? Y como yo soy Dios de Ark Pues bueno También mando, ¿no? En cierta forma Oye, pero esto está muy mal hecho, ¿no? O sea Que yo pueda guardar La partida de una Dungeon Y aparte pueda restaurarla Sin ningún tipo de problemas Antes de De pasarme una trampa O lo que sea Está mal, ¿no? Yo creo que ahí sí Armovil Al momento de entrar a una Dungeon ¿Sabes qué? Ya no te puedes ir O sea, ahí te quedas, ¿sabes? No puedes ni guardar Ni absolutamente nada, ¿no? Pero bueno Pues bueno Para los novatos Y gente como yo Toda mensa Que no puede pasar Unos simples bloques Bueno, pues está bien, ¿no? A ver Es que necesito aprenderme El patrón, amigo Necesito saber Cuando tengo que saltar, ¿sabes? Yo creo que por ahí Tendría que saltar, ¿sabes? Cuando se ponga Muy amarillo Saltar rápidamente Para que los otros bloques Aparezcan, ¿no? Pero es que, amigo Va a estar complicado, ¿eh? A ver Esta trampa nunca la he hecho Pero vamos a intentarlo otra vez No pasa nada A ver Brincamos Brincamos Brincamos, Roy Brincale Joder Perfecto Perfecto, chicos No pasó nada, ¿vale? Bien Para los que no confiaban, cabronas Ahí está, ¿vale? Con 20 intentos Pero ahí está Vale No vamos a guardar Ahora sí, ¿vale? Solamente quería guardar Para la trampa, amigo Porque pues no mames O sea Soy nuevo en esto, ¿sabes? O sea Es que tampoco no te pases, baby Vale Esto es una Una zona, ¿no? Creo, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Qué mes espera aquí? ¿Qué es esto? A ver No aparece nada, amigo Ah, son compis grandotes Vale A ver, perfecto Ojo Pero muy rápido Los cabrones Espada Aquí es espada, ¿vale? Aquí es espada Aquí es espada Oye, pero la espada ¿Cómo está carriando, no? Oye, si no me hubiera traído la espada, amigo Pero bueno Entonces, ¿para qué hice? Mil balas de fusil, chicos Espero usarlas en el boss Espero usarlas en el boss Porque esto me parece una mierda Los argentines Voy a usar la espada también Yo creo, ¿no? Bueno, increíble ¡Ah, más! ¡Hay más! ¡Hay más todavía estos tontos! Bueno, increíble Vale, perfecto No me están haciendo nada, ¿eh? De hecho, chicos, ¿eh? O sea, los compis Yo creo que están bastante débiles, ¿no? Por más grandes que estén Por más rápidos que estén Vean Con la espada, amigo Sin problemas, ¿no? Vale Perfecto Ya es todo, ¿no? Ya es todo, güey Ah, no Todavía hay más, güey Bueno, perfecto Vale Vamos a matar a estos crats Pero, ¿cuántos son, oye? Oigan, chicos Y si yo agarro un implante Este compi grandote Y si lo revivo allá afuera ¿Sale igual de grandote? ¿Igual que mi verga? ¿O sale pequeño? Igual que su verga ¿Sabes? Esa es mi duda, amigo Son dudas que, la verdad No me dejan dormir por las noches, ¿eh? Vale, perfecto Ahora sí ya la pasé Vale, perfecto Muy bien, ¿eh? Hasta el momento Vamos bien La armadura está aguantando Como un pro Así que está bastante bien ¿Sabes? A ver La verdad Esta Dungeon Está facilona, ¿eh? Hay que admitirlo Está fácil, ¿eh? O sea Yo me he topado con Dungeons Más difíciles Y bueno Está fácil, la verdad, ¿eh? Pero ya veremos El boss Y aún me falta una sala Que es la de los Argentavis ¿Sabes? Hay otra sala extra Pero esa otra sala No me la voy a hacer ¿Para qué? ¿Sabes? Que se la haga Dios O sea, yo no me la voy a hacer Ni de coña ¿Sabes? No me voy a arriesgar Vale, ¿este cofre Por qué ilumina verde, chicos? Es más bueno que haber Ah, una plataforma de Quetzal Bueno, no está mal, ¿no? No está mal Me esperaba otra cosa Me esperaba una novia O algo así Pero bueno No está mal No me quejo Vale, tengo que pasar por la trampa Sí o sí Otra vez Vale, esta trampa Está fácil, ¿vale? Solamente con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado En el momento exacto Tenemos que pasarla ¿Vale? Hay otra que es muy parecida a esta Pero hay como un pico en el medio Que esa sí está un poquito más complicada Tienes que aprenderte un poquito El ritmo Pero bueno Esta, la verdad, está fácil O sea, si alguien muere Por esta trampa Bueno, es tontísimo O sea, es tontísimo, chicos ¿Vale? Ahí lo dejo Ahorita todos me fueron Yo le he pasado 20 veces Y quién sabe que no Vale, otro cofre más Que está más grande Que mi corazón La verdad Perfecto Aquí es Sí, vale Esta es la última, chicos Que en teoría Es la de los Argentavis Y que aquí voy a agarrar Implantes a lo bestia Voy a agarrar implantes A lo bestia Porque se me parece Un dino muy chulo, amigo A ver Puros Argentavis No espero Vale, perfecto Puros Argentavis Obviamente a pura espada Es que vean, chicos Están guapísimos A ver No están tan fuertes Los Argentavis La verdad No me asustan mucho Y con esta espada Menos, amigo Así que perfecto Lo importante para mí aquí es Agarrar implantes rápido Vale, agarramos implantes No me importa Si es macho o hembra No me importa Me la suda Pero aquí son todos De nivel 280 O sea, bastante bien De nivel, amigo Y aparte no me pide Mucho amba Para revivirlos Así que Y aparte Tiene un Argentavis Sería Bueno, guapísimo Y si te pones a criar Bueno, bueno, bueno Una locura, amigo Qué rico Es ricolino, amigo Bueno, tráesme como veneno Perfectísimo Vale Vienen más Argentavis Ah, es que se tiene que llenar La barrita de arriba, ¿no? Voy a la mitad Vale, vale Eso no lo sabía Eso no lo sabía A ver si sube Vale, va subiendo Cada vez que mato uno Va subiendo, amigo Vale, perfecto Y pues cada día Se prende algo nuevo Crack Cada día se prende algo nuevo Vale, perfecto Agarramos este verde Está guapísimo Este verde Está guapísimo Vale, viene otra oleada Que será la última Yo creo Para que la barra Está casi llena Vale, perfecto Y ya después de esto Sigue el Bose, ¿no? El Bose Obviamente vamos a agarrar El cofre semanal Vale Porque el cofre semanal Es algo tech Random Pero bueno A ver qué me nos dan ¿Sabes? A ver qué nos dan, amigo Perfecto Agarramos otro Yo creo, ¿no? Ok Oye, ya tengo un chorro De implantes, ¿no? A ver, no me deja, amigo Vale Ya tengo un chorro De implantes, eh Que está bien, amigo Tengo como 5 de Argentavis Eso es una locura Está bien Voy a revivir nada más a uno Yo creo A dos máximo Pero está bien, ¿sabes? Lo malo es que no te dice Qué color es, ¿no? Cada uno, ¿no? O sea, todos son herillas Pero, pues, qué color es, ¿sabes? Me gustaría saberlo, amigo Me gustaría saberlo, la verdad Vale, perfecto Vamos a agarrar el cofre semanal Vale Que está por acá Si no mal recuerdo Está en la otra punta Está en la otra puntilla No sean cabrones, eh No piensen mal, eh La otra puntilla De la Dungeon, ¿vale? De la Dungeon, ¿vale? No es la otra puntilla De otra cosa Porque me los conozco, eh Es que uno ya no puede decir nada, chicos Porque lo malinterpretan, ¿sabes? Y cuando digo las cosas Con intención de que se malinterpreten No lo entienden No lo captan Es increíble Es una locura, eh Vale, perfecto Esta, esta otra vez Esta me la paso Pero vamos Con los cojones, eh Con los cojones, ¿vale? Perfecto Este es lento Esto es tranquilito Facilito Para toda la familia Perfecto Vamos por la orilla Para no agarrar el venenito Ah, este sí está suave Mira, este gerboa 200 De nivel 230 Está guapo, ¿no? Para tenerlo nada más Yo creo, chicos Ah, bueno Al menos que me pidas 50 dambas Para revivirlo Bueno Lo vas a revivir tú Lo vas a revivir tú Yo no, ¿sabes? Pero está bien A ver, este es el cofre semanal, ¿no? A ver qué me da Bueno, bueno, bueno Está bien, ¿no? Una armadura tech Vale, está bien Yo creo, ¿no? A lo mejor no es muy buena Pero bueno, está bien, ¿no? Es tech, amigos Hasta chula, ¿sabes? Pero claro Me cuesta Elemento crearla, ¿no? Bueno Ahí está el problema, amigo Pero bueno Pues está bien, ¿sabes? Está bien, vale Perfecto Ahora sí vamos con el boss, amigo Con el boss Que no lo he visto Espero que sea El Shango El Shango yo creo que le podría ganar ¿Cuál otro boss he hecho? El pájaro, amigo Me gustaría que fuera el Argentavis ¿Sabes? Porque en el Argentavis hay un bug Que te paras ahí Como en un ladito De una lava ¿Sabes? Y con el fusil lo matas Lo terminas de matar fácil Gastas muchas balas Eso sí Pero lo matas fácil Sin recibir daño Espero que sean Uno de esos dos ¿Sabes? ¿Cuál otro boss he hecho? No, nada más Hay uno que también te avienta Cerveza, ¿no? Que la verdad Ahí sí No llevé estumulantes Y bueno Morí, ¿sabes? Pero bueno Ya veremos qué voz es, amigo Espero que sea fácil La verdad, ¿sabes? Porque pues oye Oye, amigo Me lo merezco Yo creo, ¿no? Me lo merezco Obviamente, chicos Aquí estamos Voy a guardar, ¿no? Es que, chicos A mí me dijo mi madre Que guardara, ¿vale? A mí me dijo Y obviamente A una mamá, chicos A qué hacerle caso, ¿vale? Si tu mamá te dice Guarda la partida Antes de entrar Con un boss Porque eres medio pendejo Guarda la partida ¿Vale? Hay que hacerle caso, chicos ¿Vale? Vale También un suscriptor Me acaba de confirmar Que guardando la partida Me vuelvo más guapo Entonces, por lo tanto Ese suscriptor, chicos Yo creo que no me miente ¿Sabes? Es que sí Acabo de guardar, chicos Y me veo guapísimo Me veo Bueno Es que ustedes no me están viendo Pero es que me veo Como un bombón Me veo un bombón Asesino Como la canción Es que eres un bombón Asesino Tú eres un bombón Suculento Vale, perfecto Entro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pondré? De primeras A ver, recargo la A ver, espérate Todavía no quiero entrar Recargo el fusil ¿No? Para entrar Matando ¿No? ¿O qué? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Pues no tengo nada más, chicos Vale Selecciono aquí Enter ¿Vale? Boss arena Vale Perfecto Entramos aquí ¿Qué es esta mierda? Joder Estoy bajo el agua No te la puedo creer Ah, no puedo disparar aquí Ah Entonces, ¿para qué hice mil balas, chicos? ¿Alguien me puede explicar Para qué mierdas hice mil balas Y gasté Treinta horas en el juego Para crearme un fusil de mierda Que no lo puedo usar Contra el boss final De la dungeon Bueno, increíble, chicos Bueno, chicos Se vienen ballestazos Increíble No te lo puedo creer Que la ballesta Vaya Vaya a rifársela Vale De 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 Oxígeno Vale Aquí no pierdo oxígeno, ¿no? Chicos ¿Qué pasa? Vale, me está dando miedo, ¿eh? Y no me traje nada de buceo, ¿eh? Es que soy una mierda Soy una mierda ¿Y por qué ustedes no me dijeron, chicos? ¡Hazte un traje de buceo, Royel Boss! Es Una méndiga Piraña ¿O qué es esta mierda? Es una méndiga Es ¿Cómo se llama? Medusa, ¿sabes? No me dijeron nada Nomás me dijeron Lleva estimulantes Bueno Pues muchas gracias, crack Que lo agradezco, ¿vale? Aquí andamos peleando No te la puedo creer Voy a morir, ¿eh? O sea Se va a venir Voy a morir, ¿eh? O sea, esta mierda No, ya me la ejecutaron Pero no me quita Bueno Sí me quita vida, ¿eh? Sí me quita vida, chicos A puro espadazo No me conviene, ¿no? ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hago? Tampoco no traje muchas flechas, ¿eh? O sea Yo la ballesta La traje como extra Por si acaso Pero ahora resulta Que es mi arma principal Aquí Bueno, bueno Increíble, chicos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y no traje nada de buceo Así que nada No, cuidado Cuidado Vale Me escondo por aquí Me escondo, ¿vale? Me escondo No es que tenga miedo, chicos Simplemente me protejo ¿Vale? Perfecto Por aquí Vamos a ver si la podemos buggear O algo, ¿sabes? No te la puedo creer, amigo ¿Dónde mierda está? Vale, vale, vale Aquí está, vale Bueno Bueno, quédate ahí Quédate ahí, guapa Quédate ahí Bueno, perfecto El que se mueva es gay, ¿eh? Medusa El que se mueva es gay Ahí te lo dijo Me está haciendo caso Esto es increíble Ey, se movió, ¿eh? Se movió No, no, Medusa Eres gay, ¿eh? Hasta aquí huele Bueno, yo también me estoy moviendo ¿Sabes? O sea, me estoy disparando a mí mismo Bueno El que se mueva es gay Menos yo, ¿vale? Vale, perfecto Bueno, bueno, increíble La voy a matar, ¿eh? O sea, la voy a terminar matando, chicos O sea, esto es una locura O sea, esto es una locura Entonces, ¿para qué farmeé tanto, chicos? O sea, para que hice 20 pócimas Eh... No, esto es... Hice como 30.000 armaduras Si la dungeon estaba fácil, ¿sabes? Bien, o sea... O sea, pude haber venido Con una ballesta Y una espada Y una buena armadura Y ya está Oh, cuidado Cuidado No, no, no puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tuvo hijos? ¿La niña tuvo hijos? Vale, perfecto Pues tengo que matarlos, ¿no? Vale, perfecto Perfecto No, no, no Me van a matar, ¿eh? Estoy cantando victoria Mucho antes de tiempo, ¿eh? Vale No, no, increíble No, 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 no Me van a dormir, ¿no? Me van a dormir Tengo hambre Tengo hambre Bueno, soy un mierda ¿Sabes? A ver, a ver Por favor Tengo que irme de aquí Tengo que irme de aquí No, no, vienen otra vez Tengo que matarlas Tengo que matarlas, chicos Tengo que dispararlas, ¿vale? Tengo que darles así con la espada Ni modo Aguantar Vale, perfecto Eliminamos a una, ¿eh? Nada mal Vale, perfecto No me duerman No me duerman No es que, bueno Me van a dormir Pero vamos Vamos Porque soy Dios Espero Espero matarlas ¿Las maté? No te la creo, ¿eh? No te la creo Las maté Pero bueno Soy Jesucristo ¿Qué pasa, amigo? Pero bueno Soy Dios ¿Y ahora qué sigue? Ah, claro Me duermo Claro que sí, chicos Bueno, después de una larga batalla Por supuesto Que tenía que dormir, ¿vale? Aquí en el agua Por supuesto Ah, y el oxígeno Me está bajando Vale, bueno Bueno, gracias Gracias, Armóvil Por abandonarme De esta manera Me parece completamente Perfecto Genial, la verdad Es que traía sueños, ¿sabes? Y bueno, dije Como soy un sapo Me va a dormir Adentro del agua, ¿no? O sea, me la suda, ¿no? Vale, perfecto Ya estoy despertando, chicos Ya estoy despertando, ¿vale? ¿Pero ya los maté a todos? ¿O qué pasa? ¿Por qué no me la transportan? Ah, que tengo que esperar 15 segundos, ¿no? Vale, vale Perfecto Vale Bueno, pues ya la pasé, ¿no? Pero ¿por qué no me dieron Elementos, chicos? ¿O qué hice mal? ¿O si me apareció El elemento y no lo vi? No lo sé Vale, un segundo ¡Perfecto! Ahora me voy A mi casa, ¿no? Nismo que la tuya, crack Vale ¿Dónde está mi casa? Aquí, ¿no? Casa de pro se llama O sea, increíble ¿No? Bueno Factos, ¿no? Factos Vale, perfecto Aquí estoy en mi casa Muriéndome de hambre Vale, vamos a comer Un poquillo, ¿no? Entonces la pasé, chicos Bueno, no está nada mal ¿No? A ver, ¿qué me dieron? Claro Los 20 de elemento Ay, aparte me dieron un trofeo Y si ponemos el trofeo, chicos Para que todo el mundo vea Lo pro que soy ¿Tengo oxígena o no tengo oxígena? Eh Ah, sí, tengo Bueno, apenas Para un trofeo, ¿sabes? Oye, pues nada mal, ¿no? Está bien, chicos Está bien, ¿eh? Me siento orgulloso De mí mismo, ¿eh? Aunque un poco decepcionante Porque no sé prácticamente Nada de lo que traía, ¿eh? Traía como mil balas Bueno Aunque no está mal Para matar al titano, ¿no? Chicos, ¿o qué? En el siguiente episodio ¿Qué? ¿Mato al titano? ¿Qué pasa? Claro, ¿no? Ahora, aprovechando Que me quedaron muchos recursos Matamos a ese titano De una vez por todas, ¿no? Perfecto Me parece bien, amigo La verdad, ¿eh? Hay que ver el lado bueno A las cosas, amigo Vamos a poner ¿Dónde lo pongo, amigo? Eh En tu corazón Yo creo, ¿no? A lo mejor O en tu cola Bueno, a lo mejor A ti te gusta más En tu cola, ¿no? Bueno Lo pronto lo voy a poner aquí, ¿vale? Si lo quieres en tu cola Me dices Y te la pongo, ¿vale? También el artefacto, ¿vale? Perfecto Aquí vamos a poner El trofeo Que me dieron ¿Dónde está? Vale, aquí está Bueno Una mierda de trofeo Pero pues ahí está, chicos ¿Vale? Y bueno, chicos Yo creo que aquí voy a dejar El episodio Celebrando Claro que sí Lo bueno Los pros que somos Y en el siguiente Pues Yo creo que vamos a matar A un titano O revivir a mis argentavis O a lo mejor los dos A lo mejor ambos, ¿sabes? Tenemos ocho días más Posiblemente siete días más Antes de los cien días En armóvil Así que estamos Muy bien de tiempo Y ya hemos cumplido Casi todos los objetivos Solamente me faltaría Yo creo que el titano Y con eso Terminaríamos Al menos De que se alargue La serie ¿Vale? Que eso ya lo verán En el siguiente episodio Posiblemente Si es el episodio Cien ¿Vale? Nos vemos, chicos Chao, chao Los quiero, cabrones Bendiciones Cuídense Cuídense Porque ando un pro Suelto Que se pasa A las Dungeon Sin guardar partida Sin buggear Absolutamente Ningún boss ¿Vale? Y siendo Un completamente Genio y pro ¿Vale? Y ese mero Soy yo Claro que sí No podría ser De otra forma Nos vemos, chicos Chao, chao Cuídense, cabrones Los quiero Los quiero